La Basílica del Real Monasterio de Yuste se convirtió en el escenario del tradicional concierto de Navidad ofrecido por el coro de la Universidad Zeus San Pablo. En esta ocasión, la pieza escogida fue el Mesías de Händel, un oratorio compuesto por recitativos, arias y coros. Es una obra muy emblemática, muy representada seguramente de las obras sinfónico-corales más representadas en el mundo entero. Es una obra que tiene tres partes, que dura dos horas y media más o menos, y que es muy difícil mantener la fluidez, la continuidad y mantener la tensión, el hilo dramático. A pesar de las dificultades, el coro demostró su profesionalidad, por lo que obtuvo gran reconocimiento y aplauso por parte del público. El coro de la Universidad Zeus San Pablo está formado por alumnos, exalumnos y profesionales del CEU. En los últimos años, su repertorio se ha compuesto principalmente de música barroca y clásica. Siempre ha contado con importantes apoyos. Este último concierto lo patrocinaron diversas instituciones públicas y privadas. Patrimonio Nacional, la empresa de Otocardes Chapin, la caja rural de Almendralejo, la firma de seguridad Falcon, el parador de Jarandilla y Gráfica Saga. Patrimonio Nacional, la empresa de Otocardes Chapin, 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 la empresa de Otocardes Chapin. Gracias.